Hola mamá, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu vientre. La verdad no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Pero hay algo que me tiene preocupado. Últimamente me he dado cuenta de que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te pasará, no te apures. Mami, ya pasaron casi dos meses y medio y la verdad estoy tan feliz con mis nuevas manos. Mira, hasta me chupo el dedo. Todo parece indicar que voy a ser el bebé más feliz del mundo. Ya han pasado unos meses más de mi concepción. Y empiezo a ver cómo mi cuerpecito va teniendo forma. No soy tan bonito como tú, pero dame la oportunidad porque estoy tan feliz. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué cuando papá y tú se ven se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Yo voy a hacer lo posible para que me quieran. Ya han pasado tres meses y te noto muy deprimida porque fuiste con el doctor. ¿Acaso estás enferma? Yo al contrario, me siento muy bien. Ya es de día, mamá, ¿y a dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Ya no llores, no va a pasar nada. Oye, mamá, no te acuestes. Es muy temprano todavía. Quiero seguir jugando. En fin, no sé qué hace ese cuerpo extraño aquí en mi casa. Hace poco pensé que era un juguete, pero no. Ey, eso duele. ¿Por qué están haciendo esto en mi casa? Mamá, espera. Espera, no hagas esto, que siento que no me estás defendiendo. Yo soy tan pequeño y soy tan indefenso. En fin, no sé qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que otro ser humano me pueda arrancar así la vida? No lo harían si yo ya fuera grande y fuerte. En fin, mamá, ya no puedo más. Yo me voy. Pero te quiero y te quiero y no lo olvides. En fin, no lo olvides cuánto te quiero. Han pasado ya muchos años desde aquel día y yo desde aquí observo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no llores. Acuérdate de que yo te quiero mucho y que estoy aquí esperándote con todos mis besos y mis abrazos que no pude nunca entregarte.